Y pues miren, así va vestida la habana y todavía le voy a arreglar un poquito su carita, le voy a arreglar las pestañas, ella tiene unas pestañas bien largas, pero no le gusta que se las arregle. Y trae ese vestidito, trae sus guarachotes, trae esos guarachitos de aquí de la casa, se lleva su bolsita porque le digo, lleve tu bolsita para... ¡Mis uñas no me las he pintado! Miren, me las voy a ir pintando en el carro. Y lleva para poner su teléfono y así, y miren yo como tengo aquí, ay Dios mío, es un desastre todo. Aquí tengo mis cosas, las que tengo para hacer mi video y pues bueno, ni modo. Primero lo primero, ¿verdad mamá? Hola, buenos días amigos, amigas. Feliz sábado. Hoy para nosotros es un sábado especial porque ¿qué creen? Que hoy, como mi niña ya les había comentado en videos anteriores, que ella hizo un proyecto para la feria de historia. Y pues hoy es el día de la feria esa y ahorita son como las 11, 11 y media, nosotros ya casi tenemos que ir en camino. Este, y pues porque tiene que llegar ella, registrarse y luego este, a poner su proyecto, su exhibición, porque lo van a exhibir para que los jueces los juzguen. Y después lo van a dejar así abierto al público, después ya vamos a poder ir a verlos todos. Y pues y amigas, hemos trabajado tanto, tanto en ese proyecto, todos, porque todos hemos trabajado, mi niña, mi esposo y yo también le hemos ayudado. Y pues miren, yo tengo aquí mi trabajo parado, tengo dos videos de patrocinio, de patrocinados, ay Dios mío, de compañías y no los he podido hacer. Ay, es lo que le digo a mi niña, todo, todo hemos estado enfocados en ella, en sus proyectos, en sus cosas y pues yo sí he estado dejando un poquito atrás mi trabajo para mi otro canal. Pero bueno, ya, ya, pues ya vamos a salir de esto y para la próxima semana, aquí está el chaparrón, y para la próxima semana nos toca el de ciencia, el de ciencia, ya pasó en los dos, entonces, ay, es una ventaja y una desventaja, porque pues bueno, nosotros orgullosos, ¿verdad? Y miren, así es, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y pues sí, es bastante trabajo, mucho trabajo que hicimos, pero bueno. Y miren, mi esposo le quiere tomar una foto a esta niña, pero ella ya está enfadada. Mirenle la cara, nene, por favor, hija, le decimos, si esto no es de todos los días, mami. Y finalmente llegamos y pues vamos rapidito a sacar todas las cosas para, para que la niña se vaya a registrar, es de la una, es a la una que se tiene que registrar, vámonos, vámonos. Mami, ¿estás nerviosa? ¿Mucho? Ya le dieron su, ay, ya le dieron su, de este, a su tag con su nombre, vamos a caminar para allá mamá, vamos a buscar la mesa, allá vamos a buscar las mesas, miren qué bonito, pero no puedo grabar mucho porque hay mucha gente. Miren qué hermoso se ve, se lo, aquí cuando ya se hemos arreglado, entonces, para que puedas grabar. Ok. Y pues ya arreglamos todo, miren, ya lo pusimos aquí en las mesas, aquí va a ir otro, otros dos, aquí hay espacio para otros dos, y pues aquí está, desde la princesa. Mi amor, ¿estás bien, bien contenta? Contenta y nerviosa, ¿verdad? Ajá, miren, pues, ¿yo qué puedo decir del de mi niña? Que hasta ahora, es de los mejores, ¿verdad? Ahí está uno, mira, el puso. También, sí, sí. Ajá. Y vale, ni lo va a ver, ¿verdad? Pues ya se terminó, bueno, está supuesto, son las picos, está supuesto, aquí tenemos que quitarlos, las cartulinas a las cinco y media, pero estamos viendo que ya la mayoría de la gente las está quitando, ya están cansados y tenemos hambre, ya nos queremos ir, pero vamos a esperar que vengan las chaparras porque anda por ahí buscando un amiguito, y ya que venga entonces ya para irnos. Bueno, tenemos que recogerlo, pues, guardar el, guardar su proyecto y pues ya, para irnos a casa a comer porque tenemos hambre. Ahí viene ya la chaparrita, ¿qué pasó? Sí, llegó, sí. ¿Yani se parece? ¿No le enseñaste el proyecto que tú hiciste? No, sí, dijo que luego yo, y él me preguntó que cuál fue mi proyecto y yo le pregunté el mío y luego le dijo, que ya lo había visto con él, estaba pasando los proyectos. Oh, sí, ok. Vamos, ya que esos señores lo vean y ya nos vamos, ¿ok? ¿De acuerdo? No, pues es que vienen de allá para acá, pues ahorita lo van a ver y ya, y ya nos vamos. La chaparrita, tenemos hambre. Y la chaparrita le quiero tomar una foto, pero las mangas de la chamarra le quedan un poquitito largas, se nos está acomodando para la foto y ya está enojada. ¿Ya? Ok. Pues ya salimos, finalmente. Y pues, sí salimos antes del tiempo. Parece que no había, no llegaron todos los que tenían que exhibir. Y había poquitos, ¿verdad, hija? Había muchos. Y pues sí está fresquecito. Está un poquito fresco, no está tanto. Lo bueno que no nos tocó un día lluvioso. Ayer estuvo lloviendo todo el día. Todo el bendito día. Es tu trabajo. Ya, ya vamos en camino. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir rapidito a la tienda de un dólar. Porque mi niño necesita algunas cositas para su proyecto. Ahora vamos a empezar con el del niño. Pero si estamos acabando este de historia, por esta semana ya terminamos. Creo que hasta el 19 de marzo van a dar los resultados a ver quién niños avanzan a Springfield. Y pues ya, veremos. La Habana ya no quiere avanzar. Ella dice que ya está cansada, que ya está enfadada, está estresada, pobrecita. Pero pues bueno, ni modo, ya si avanza, pues tendremos que ir a Springfield, mamá. Pero pues ya que. Y pues vamos a, para la otra semana va a ser lo de ciencia. Porque también avanzó en el proyecto de ciencia. Entonces también vamos a ir. Pero este sí está más complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Porque es entre semana, durante la semana. Y pues no sabemos cómo vamos a hacer. Pero bueno, mañana por lo pronto. Ay, no sé. Mañana tenemos tantas cosas que hacer. Y tenemos que seguir también el proyecto de Lenin. Entonces, ¿verdad familia? Tenemos que cooperar todos. A ver qué pasa. Pero vamos a comprar algo de comer. Porque tenemos bien mucha hambre. Hola, hola a todos. Elis dominguito. Nosotros hoy, vean lo que andamos haciendo amigos. Miren. Tengo una caja. De lo que ya les había comentado en mi video anterior. Son dos cajas, de hecho son dos cajas. Pero primero vamos a abrir una de lo que me mandó la compañía. Y tengo que hacer un video de esto. Pero bueno, ahorita se los voy a mostrar a ustedes como quieran. Pues el video, el otro creo que va a salir primero que este. Entonces primero tengo que, tengo que hacer el video de mi otro canal. Para mostrarles esto que es en colaboración de una compañía. Y pues bueno, les voy a mostrar. No les voy a decir lo que es. Hasta que lo empecemos a sacar. Ahorita mi esposo ya va a venir a abrirlo. Taca la navajita gordo. Ya va a venir a abrirlo porque pues tengo que hacer el video. Y tengo que hacerlo antes de que se me vaya la luz del sol. Porque si no salen muy oscuros y no, no tengo luces. Como les he dicho aquí no tenemos luz. Entonces este, tengo que hacerlo con la luz del sol. Que es cuando se ve mejor. Y pues ahorita vamos a grabar un poquito para eso. Y luego se los voy a mostrar a ustedes también. Son como cremitas, ¿verdad? No son blancas, blancas. ¿Y son de qué? ¿De velvet? ¿O son de...? Sí, son de verde, ¿verdad? Son como de verde. Ahí vienen dos, ¿verdad? Vienen las patitas. Y pues miren, mi esposo ya sacó las sillas. Es que estaba grabando para el otro canal. Entonces lo grabo sin voz y ya después yo le pongo la... Como que estoy narrando lo que estamos haciendo. Porque así lo quiere la compañía. Entonces pues así lo estamos haciendo. Pero miren, aquí está todo. Estas no son blancas. Son como cremitas, ¿verdad, Chuy? Y son el material como... Como terciopelo o como se le llama a ese material. Porque no es de piel. Las otras que yo tengo son de... No es piel. Bueno, es piel sintética, es plástico. Ajá. O sí. Entonces mi esposo va a llevar la caja para allá. Para allá para abajo, ¿verdad, Chuy? Y pues nos faltan otras. Están grandísimas. Están grandes esas cajas. Entonces yo no sé si es que voy a hacer las dos. Si es que voy a abrir las dos. O nada más voy a grabarlo de una. Y ya las otras las armamos allá abajo, Chuy. O tú, ¿qué crees? ¿Las ensamblamos abajo? O pues no sabemos cómo las vamos a hacer. Pero lo bueno es que pues ya grabé esto. Que es lo... Que es lo importante, ¿verdad? Que por lo menos tenía que... ¿Saben qué? Son cremitas. No son... Y ahora se está usando mucho el color negro. Negro con blanco. ¡Ah! Luce tan bonito. Le digo a mi esposo que yo he estado viendo unas decoraciones donde están usando mucho el color... El color negro con blanco. Y eso se está llevando mucho ahora. Está como muy en tendencia. Pero estas sillas no las había en negro. Creo que era... Había en color azul. Las que yo vi las tenían en color azul y en color gris. Entonces gris no. Ya no quiero ya tanto gris que he tenido. Entonces ya... Ya no quiero gris. Pero bueno, pues eso por lo pronto pues... Va con mis cosas. Pero... Lo que pasa es que es color dorado. Entonces yo poco a poco voy a ir introduciendo el color dorado. Porque como ven aquí no tengo nada dorado. Tengo que tener este... El espejo dorado de aquí de la... De la cómoda esta del... Del mueble este. Y pues... Sí. Entonces mi mesa también es en color plateado. No sé cómo se va a ver. Pero bueno. Poco a poquito voy a ir... Este... Cambiando mis mueblecitos. Ahora pues también se está llevando mucho el color dorado. Bueno ya tiene bastante tiempo. Que está muy... Muy... Este en tendencia el color dorado. Entonces pues no sé amigas. Poco a poquito voy a ir cambiando mis cositas. Porque pues nosotros que hacemos videos, ¿verdad? Como de decoración y todo eso. Pues tenemos que ir como que... Que a lo que se está llevando. A lo que está en tendencia. Para que pues la gente vea, ¿verdad? Y pues ahora ya mi esposo las va a ensamblar. Va a ponerle las patitas. Y pues eso sí lo tengo que grabar también para mi otro canal. Como ya va a llegar la primavera. Entonces ya vamos a empezar a hacer arreglitos aquí en la casa. Y pues así andamos. Mi esposo está pintando la puerta del cuarto. Miren, ahorita tenemos la puerta del cuarto de nosotros. Miren. No, no hay... Bueno, más bien no tenemos puerta. Miren. Miren, miren. Tengo que pintarle. Tengo un tiradero aquí. Tengo que pintarle. Entonces también queremos poner el piso. Porque miren, el piso nos quedamos hasta aquí. Entonces ahora también queremos poner el piso aquí. Porque está feo. Está horrible este piso. Mi esposo decía que nada más se puede lijar y que queda muy bonito. Pero no, yo le digo que no. Yo no quiero ese piso. No me guste. Yo quiero piso como este. Este mi esposo lo puso. Entonces, miren. Esto también tengo que pintar. Los marcos. Y mi esposo ya está pintando la puerta. Allá afuera ya le... Ya lanzó un poquito pues. Porque la otra vez la trató de pintar. Bueno, le pintó un poquito. Tiene que pintarle primero con el primer. Y luego... Y acá están los chicos. Están jugando lotería. Están jugando lotería, niños. Digan hi. Hi. Vamos. Los coles ya están expirados. No se los van a comer. Están jugando la lotería, miren. Lenny está ahí, miren. A Lenny ya le pusieron lentes. Tiene el mismo problema que yo. Tiene estigmatismo. Entonces, pues eso no... Y yo también estoy jugando juegos de Mario. Hoy está así, ajá. Eso lo tenemos de herencia por mi papá. El negrito. Y luego... Tú no tienes, ¿no? Estigmatismo. Tú nomás usas los lentes esos porque estás viejita ya. Ya diría, vale, porque estás viejita. Sí. Yo soy viejita. Mi mamá no tiene ese problema de estigmatismo, ¿no? Eso es como que tenemos, este... En lugar de tener la ruedita así, así, en forma de rueda, la tenemos en forma de huevito. Entonces, pues sí, ese es un problema que ya viene de nacimiento. Y pues al niño ya le encontraron eso. Y ya le dieron sus lentes. ¿Ustedes creen? Y pues ya él va a tener que traer sus lentes. Entonces, la niña le dijeron que no, pues que ella hasta ahora no... Ella dice que necesita, pero es que como ella lee mucho, yo le digo que quizá le necesita lentes con pa' leer. Porque pues a ella no le encuentra nada. Le hicieron el examen y pues le dicen que no, que ella no necesita. Pero como yo le digo, te puedo llevar a una tienda, comprarte unos lentes, ¿verdad? Con pa' leer, nada más. Quizás que los use pa' leer. Y pues así andamos, amigas. Miren. Oh, pues sí, hoy está mi mamá aquí con nosotros. Este fin de semana. Y, pues sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía aquí, aquí en casa. O sea, nos faltan muchos arreglos, pero pues bueno, ahí vamos poco a poquito. Y miren, ya ensambló la primera silla, le puso las patitas y ya todo. Está bien buena. Está bien cómoda. Las otras que tengo, pues son las baratitas, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente son de una calidad no tan buena. Y pues, oh, estas están comodísimas. Déjenme se las muestro. Miren cómo se ven. Son en color dorado. Y como le digo a mi esposo, ya me falta nada más cambiar la mesa. Porque la mesa también la tengo que cambiar. Hay una que me gusta, que he visto. Entonces, pues poco a poquito, amigas. Voy a ir cambiando mis mueblecitos. Miren qué linda. Y lo mejor de todo es que están comodísimas. Me siento. Están bien, bien cómodas. Bien cómodas que están. Ay, Dios. Y pues bueno, ahorita ya va a seguir mi esposo con las otras. Pero tenemos que tener las cuatro. Y miren, finalmente mi esposo ya las ensambló todas. Y miren, miren cómo quedaron. Se ven muy bonitas esta parte de acá. Está, está muy, muy bien. Y aparte están comodísimas, amigas. Están muy, muy cómodas. Y miren, miren, miren. Les voy a dejar el enlace aquí abajito. Es de la compañía Hernes. Tienen varios, varios muebles. Bastantes juegos de sillas. Muy bonitos. Por si quisieran comprarse unas sillitas. O algo así. O algo que estén buscando para su casita. Y pues así es como andamos, amigas. Hoy es un día bueno. Afuera está muy bueno. Nomás que está haciendo mucho aire. Los niños estaban allá afuera. Según querían jugar a la lotería allá afuera. Pero no, no iban a poder. O sea, el aire está muy fuerte. Y pues miren, mi esposa ya va a poner la puerta. Y pues a ver si queda bien, ¿verdad, panzón? También saben que queremos pintar aquí el cuarto. Porque, miren, lo pintamos en color morado. Porque la niña quería, los niños iban a quedarse con este cuarto. Y la niña lo quería morado. Y después decimos que no, que estaba más grande el otro para ellos dos. Entonces, pues ya se quedó así. Se quedó en color morado, pero no me gusta. Yo le digo a mi esposo que lo vamos a pintar como, será como un cremita, un color cremita clarito. Porque, miren, mis cortinas y la cama es este color gris. Entonces, yo le digo a mi esposo que me gustaría más tener un color, como color crema, ¿verdad, chui? Es el color que yo te he dicho más o menos. Y pues, las puertas solamente las hemos pintado. No queríamos hacer un gasto en las puertas. Estas están muy bien, nada más que están en color madera. Y, pues, así hemos hecho con todas las puertas. Porque, pues, hay otras cosas en que invertir. Entonces, yo le decía a mi esposo, pues, bueno, vamos a invertir en algo que en realidad sea muy, muy necesario aquí en la casa. Y, pues, las puertas, pues, sí son necesarias, pero, este, no, 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 no es algo que se tenga que arreglar. Y, pues, decidimos mejor solo pintarlas. Y, pues, así de esa manera, pues, usamos el dinero arreglando, por ejemplo, la cocina, que es la que necesitaba más arreglo. El baño también. Afuera pusimos un concreto, pusimos un cementito ahí donde pusimos el gasivo. Entonces, pues, si eran cosas más necesarias, ahora queremos también arreglar las escaleras al frente que están muy, muy, muy mal, muy deterioradas. Todo, todo el concreto está, está muy mal. Entonces, pues, son cosas que, pues, sí son caritas y, pues, tenemos que ahorrar para hacerse trabajo. ¿Qué duro? ¿Qué te falta? Este, y, pues, así. Así estamos, amigas. Vamos a ver. Yo quería, este, poner mi plantita, la que tengo arriba de la estufa. Del, ah, del refri. Quería ponerla en una plantita, en una, en un macetero más grande. Y compré uno en la tienda del dólar, pero lo quiero pintar en color blanco. Y quería hacerlo hoy, pero dice mi esposo que está muy airoso afuera. Creo que no es muy buena idea hacerlo. Pero, pues, bueno, ahorita voy a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!